El mejor consejo que mi padre me dijo, no fue no tomes, no fumes, no tengas vicios ni acaricies ninguna adicción. El mejor consejo que mi padre me dijo, no fue, hijo sé educado, sé atento, sé amable y de alegre corazón. El mejor consejo que mi padre me dijo, no fue, ejército y ten condición, ten una buena alimentación. El mejor consejo que mi padre me dijo, no fue, ama tu trabajo, sé honesto, cumple cabalmente hasta que te dé satisfacción. El mejor consejo que mi padre me dijo, no fue, ámanos a tu madre y a mí, cuídanos hasta que llegue el fin. Nada de esto me dijo, porque las palabras a un hijo a veces no las escucha. Fue su ejemplo arrasador de un hombre que lucha. Yo como tal sólo observé, y vi a mi padre cómo se condujo, pues en la convivencia se esmeró. No hacen falta las palabras cuando el amor se manifiesta. Él fue un padre verdadero que me dijo todo sin una palabra decir. Un padre así nunca puede morir, porque siempre estará en mi vida, y en mi mente. Su esfuerzo por ser mejor, haciendo todo con pasión, para dejar a sus hijos un legado de amor y un recuerdo en el corazón.